Lindo jardín de flores, salvúan de mis amores Estos sí, estos sí que son parajes Tan divinos, tan divinos como el cielo ¿Dónde van? ¿Dónde van a consolarse? Los que no, los que no tienen consuelo ¡Vaya que parte el chulocho! ¡Ay! ¡Cuál es un viejo veterano! ¡Cantando viva San Juan con su chiquito en la mano! ¡Esto sí, estos sí que son parajes Tan divinos, tan divinos como el cielo ¿Dónde van? ¿Dónde van a consolarse? Los que no, los que no tienen consuelo ¡Cantando viva San Juan con su chiquito en la mano! ¡Gracias por ver el video!